hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de rocket wolf estamos aquí con day que pasa vamos con alejandro que pasa alejandro estamos en madrid en madrid maravillosa ciudad maravillosos recuerdos que tengo yo de madrid y pasamos de barcelona a madrid de barcelona de una experiencia un poco en uno de los vídeos anteriores pero sí sí hoy estamos en madrid estamos recuperados y estamos con alejandro y su charger de charger a charger te has dado cuenta de ir más o menos el que grabamos fue del 69 y este de alejandro es un 71 pues vamos a echarle un vistazo porque yo solo con el color ya me enamoró este color se llama emmy orange aunque en las itv se me han catalogado como rojo realmente no es un color rojo pero así se llama no es el color típico del coche el charger rt o del super b este concretamente es un charger serie 3 de 1971 se empezó a fabricar en septiembre de 1970 y se terminó de fabricar en octubre de 1971 solo se hicieron 11 mil 982 coches de charger en sus tres versiones en total en total si se hizo la versión ese que era un poco era un poco la versión de calle se hizo el charler 500 que es este y luego se hizo el charler r3 que era un charler de altas prestaciones este coche concretamente es un charler 500 con los con el pack rally lleva todo lo que llevaba el charler rt como son los frenos de potencia un motor 383 de 6.3 litros magnum dirección asistida aire acondicionado asientos bucket cinturones de tres puntos etcétera ostras que bueno ya que va a full equip va a full equip además curiosamente la crisler sólo hizo nueve unidades de este de este modelo con parachoques forrados de goma en el color de la carrocería sólo se fabricaron nueve unidades porque de normal el paragolpes va el normal es cromado es cromado y es tú lo tocas y se hunde un poquito el dedo está forrado de goma hoy en día es imposible conseguir un parachoques así en el mundo creo que quedan unos 900 coches del 71 concretamente es la tercera generación y con esta peculiaridad del frontal este pues no se sabe no se sabe pero muy pocas unidades bueno lo más importante de este coche aparte de veis en el estado en el que lo tengo si ahora le damos un vistazo veis en el estado en el que tengo este coche yo conozco la historia desde que estaba en la cadena de producción hasta el primer dueño que lo compró al segundo dueño que lo compró el restaurador americano que es un restaurador importante que tiene varios frenos varios premios perdón y luego me lo traje ¿cuánto tiempo lo tienes Alejandro? tengo desde diciembre de 2021 ¿y lo compraste ya así en buen estado? me imagino que el coche está en buen estado tenía muchos problemas eléctricos yo le he cambiado personalmente toda la instalación eléctrica para poder pasar la ITV he puesto las llantas no son las originales son unas american racing pero sí que tengo las tanto las llantas como los tapacubos originales del coche las llantas originales eran de 14 con tapacubos si llevan eran 14 pulgadas y tapacubos estas son de 15 pulgadas es lo que le pega a un coche bueno es importante también deciros que este coche es un coche de stock el que corría en nascar no es como ahora que hacen fabrican coches específicos para la competición este este coche es en aquella época los coches de stock estaban obligados los fabricantes a hacer unos cuantos para poder correr con ellos vaya este concretamente pues corrió en el año 71 muchos pilotos corrieron con este coche entre ellos Richard Petty que es el conocido como rey de la nascar y que por cierto tengo una cazadora firmada personalmente por él no la he traído porque al final tenía que pasar por madrid y tenía miedo que me la pudieran robar pero veremos imágenes de pero este coche corrió en la nascar si este coche corría en nascar había muchísimos pilotos que corrían con el charler del 71 muchos pilotos normales pero había pilotos importantes como Richard Petty o como como Bill Baker oye vamos a darle una vuelta al coche que está perfecto de pintura de todos estamos viendo que hace poco hace poco grabamos el 69 y ya vemos que hay ciertas diferencias si la serie 69 era la serie 2 y entonces aprovechando el bastidor lo que hicieron en este coche fue dar una forma un poco más redondeada en una serie 3 y le hicieron una distancia superior entre ejes y las medidas más o menos las mismas 5 metros 40 por 2 más o menos en el 69 el techo llega acordaos además hace poco de ese vídeo que había como un palmo desde la carrocería hasta que empezaba la parte de vinilo el techo había como un palmo y este como que cae casi directo a la carrocería si exacto la parte trasera también las luces traseras también cambian aquí son como como redonditas y él hicieron varios cambios el principal es que le hicieron le dieron una forma redondeada si más acorde a los años 70 el paragolpes trasero también es de goma si es bueno es el niquelado de acero pero recubierto de goma y pintado en el color en el color de la carrocería pintura original salió así sí esta es la pintura el código bueno os voy a enseñar cuando queráis tengo la hoja de aparte de conocer toda la historia del coche con lo que salió de fábrica tengo la hoja de ventana y la hoja de transmisión del vehículo que es lo que se ponía en los asientos traseros para cuando ese vehículo llegaba la línea de salida el montador sabía lo que le tenía que poner todo documentado conozco la historia desde que salí de fábrica hasta hoy esto es lo que más vale del coche aparte de la parte del coche y de la característica de los paragolpes vamos a ver y vemos el interior también el interior también lo compraste restaurado y todo no es el original no no interior es original todo esto son los asientos bucket que venían en el kit de porque lo sabía también con asientos corridos correcto no este 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 es asiento bucket que es el asiento de competición el del charger rt o sea el asiento bucket los frenos de potencia los cinturones de tres puntos dirección asistida aire acondicionado y bueno algo que se nos ha olvidado comentar es que lleva una dirección auto o sea perdón una transmisión torque flight automática de tres velocidades que eso tan claro la de 34 que era la de competición la persona en competición los acabados en madera perfecto a ver a ver la hojita esa cuando tú no es como ahora que vas al concesionario te compras el coche porque está en el concesionario en aquella época en españa también cuando tú querías un coche tú ibas al concesionario y dabas un dinero y el concesionario hacía el pedido a la fábrica y te lo fabricaban entonces esto es la hoja de ventana esto es importante esto es lo que dice lo que trae el coche y de qué coche se trata a ver pero aquí te dice que es el garrinton motor que es el concesionario de michigan de hunt track michigan y aquí te dice que es un web vp significa chargers 23 hard top 2 el charger 500 8 cilindros hard top vale y en aquella época valía tres mil doscientos y pico dólares quien los encontrará mil dólares a ese precio ahora esto esto es todo lo que el coche tenía es el concreto de no nueva adicional con sus costes ahora no es verdad vale de serie es esto es esto y esto y estos los extras que trae este coche y esto los concesionarios están obligados de hecho hoy en día lo hacen lo ponían en el parabrisas y aquí tenemos otra pieza importante que es la hoja de producción esto es el pedigree del coche el dni del coche aquí tenemos todos los datos yo los tengo pasados a limpio indicando qué significa cada número esta hoja la ponían detrás del asiento trasero en los chargers para que cuando el coche llegaba a la línea de producción el montador sabía lo que te le tenía que poner pues el color todo y los extras de la otra página también lo indicaban si también todo todo es que aquí está todo una acción que necesitaban para montar el coche exactamente bueno porque normalmente estos documentos la gente no los guarda los guarda los tira claro muchos muchos la gente aquí no se guarda pero en eeuu muchos los han comido los ratones en este caso se comieron se comieron esta parte pero ya bastante han estado están estos son los dos primeros los dos principales documentos que atestiguan que este coche es original pero no sólo esto tengo la hoja de garantía tengo la garantía original del coche el test de frenado y aceleración el test de compresión todo lo que te puedas imaginar de este coche lo tengo tengo hasta los anuncios de venta del primer comprador fuerte el primer comprador este coche salió de la cadena de fábrica hacia el concesionario el 25 de marzo de 1971 y el primer dueño lo tuvo 26 años ahora vamos a ver el motor va así este coche este capón no es el original del coche este coche salió de fábrica con un bueno con el motor que ya he hecho un 383 con dos bocas que le daba unos 275 caballos y el segundo propietario le puso un carburador de cuatro de cuatro bocas para darle un aproximadamente unos 310 caballos de potencia los cuales van directos a la transmisión sin tonterías esto es una locura la verdad es que el estado es impresionante el radiadores no el radiador no es el original el radiador no es original ni tampoco los colectores se le cambió lo que es la línea de escape así si se le puso una línea de escape nueva y el radiador lo demás en principio el aire acondicionado es el original el carburador es el holo y de cuatro cuerpos yo le he puesto cosas que no funcionaban como la he instalado el limpia que no lo tenía de hecho muchas cosas la verdad y el espacio que sobre y a pesar de tener un motor tan grande si el espacio que sobra oye lo escuchamos o que esto a la gente le gusta chargers del 71 en directo qué ronroneo eh los coches de ahora hacen mucho ruido pero es electrónico todo o de escape si 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 no es suena el motor suena espectacular mira como mira como tiembla mira como tiembla ay no se aprecia yo por ejemplo en el móvil no puedo grabar el vídeo es tanta la potencia que genera el motor que aunque tiene estabilizador claro le tiembla la imagen que tiene mucha potencia la que le llega la que genera este motor que bueno suena espectacular suena muy bien muy bien oye pues vamos a hacer unas tomas épicas ¿no? vale pues vamos a por las tomas épicas en 3, 2, 1 ¡Fua! y Bueno, 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 vaya tomas épicas, veis. Que bonita la sensación de ir detrás al grabarlas. No, y la verdad, o sea, yo ya hablo desde mi punto como en cámara, o sea, grabar un coche naranja es que ya no es por decir nada, pero el coche que sea naranja mola grabarlo, y más si es un Charger. La verdad es que lleva mucha atención a su color. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensas hacer con él? ¿Te lo quieres quedar? ¿Quieres disfrutar una temporada y después venderlo? No, no. Aunque si lo vendes, te arrepentirás, porque con la documentación que tienes no creo que encuentres otro, ya sea Charger o cualquier otro americano. Claro, no, en principio no tengo intención de venderlo, porque nada más es que es un coche en el cual me divierto. O sea, no solo conduciendo, sino es que me divierto mirándolo, haciéndole cosas, yo siempre tengo algo que hacer en este coche, aunque no necesite nada, pero siempre le estoy haciendo cosas. Yo quería preguntarte una cosa, Alejandro, y para terminar, ¿qué es lo que sientes cuando conduces este coche? Porque no es lo mismo conducir un Charger como este que, por ejemplo, conducir un, no sé, te digo, un Mustang o un Corvette. Un coche moderno, bueno. Claro, pero un Charger es que tiene que ser espectacular. Claro. Hombre, yo, la verdad, no conozco muy bien todavía el coche, pues solo llevo un año con él y no lo he conducido mucho, me he pasado casi todo el tiempo trabajando en él, pero la gran diferencia que este tipo de coches, claro, eran coches de la época, eran coches muy toscos, o sea, coches duros, aunque este coche tiene dirección asistida, pero tú notas una sensación totalmente distinta a la de montarte en un coche de ahora que no hace ningún tipo de ruido. O sea, yo ahora mismo me monto en este coche y sé que estoy conduciendo en coche. Me monto en el otro coche de diario y no sé lo que, no suena. O sea, de hecho, me di una vez un golpe en el garaje con el otro coche porque tenía el Charger fuera arrancado, arranqué el otro coche, pensé que se había parado porque no le oía, porque el ruido que estaba el Charger en la calle y se me fue el coche y me di contra la pared. Oye, pues de nuevo, enhorabuena por el coche, por el Charger, a disfrutarlo mucho y por nuestra parte, nada, no olvidéis suscribiros, darle a like, comentar qué os ha parecido este coche y nos vemos el domingo que viene. Exacto, recuerdo ese amigo Dani. Ah, mira, bueno, es verdad, que no, mira, es verdad, que no, es importante. Y que se pueda hacer viento, no sé si se escuchará algo, pero estamos aquí con Alejandro. Un amigo Dani, un tipo, buen mecánico, un buen padre y, digamos, un figura. Y muy buena persona. Y muy buena persona. Tenemos un amigo en Madrid que tiene un cochazo que lo tenéis que grabar. Y aquí estamos. Gracias a él. Además, diré que es un puente. O sea, Dani es de esas buenas personas que hay. Eso es, se le ve en la cara. Pues nada, ya, despedimos el vídeo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego, chao.